Él es Benji, un perro de la raza Pitbull, que era la mascota de esta casa de la calle, Lauro Vadillo, en la colonia Prisas de Chapala, Tlaquepaque, donde se registró la tragedia, luego de que atacara a una mujer de aproximadamente 70 años. Nos informan de una persona lesionada, esto por la mordedura de un perro, el cual al arribo de las unidades la persona ya se encontraba inconsciente, se solicita servicios médicos municipales, al arribo de estos confirma la muerte de la femenina, esta es la tercera edad. Lo que viene siendo en las extremidades inferiores de las piernas, presenta las mordeduras del animal, un aproximado de tres, cuatro mordeduras. Según los propios familiares, la señora se encontraba en el patio, cuando de manera inesperada el can la atacó, sin poder salvarla. Únicamente refieren que la señora estaba sentada y el perro la atacó sin ningún motivo, es lo que refieren los familiares. ¿Entienden que la semana hubo otro ataque del perro hacia otro familiar, otra habitante de la casa? De eso en el momento desconocemos. Los oficiales capturaron a Benji, quien era prácticamente un cachorrito de un año y quien fue entregado al centro de control animal. Autoridades analizan si será sacrificado o no. Con imágenes de Carlos Favela, Paulina Limón, Azteca Noticias.